Oye, hiciste recordar a Comecuero. Sí, Comecuero, el famoso... El vino aquí, que relató que iban a tocar en una guarnición militar y ellos iban en un vehículo, todos estaban encendidos, con la fumarola. Y entonces cuando el guardia le dijo, paren aquí que hay que requisar el carro, y bajaron el vino y le cayó el humo encima, el guardia absorbió y dijo, ¡dale! Carecuero, sin olvidarles, un saludo para Carecuero. Comecuero, comecuero. Comecuero, no, Carecuero no, comecuero. Que ya ve que nuestro amigo, sin decirle el nombre, estaba con su muchachito de 17 años y ya le estaba llegando a los 60. Y las esposas de los otros amigos, de los compañeros de aquí, miraban a la muchacha así como quien dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Y la muchacha le pidió al hombre, llévame de aquí, vámonos, 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 que estoy incómoda. Esto, o sea, el día siguiente después de la fiesta, digo yo, aquí se dañó la baila porque estaba el tipo ahí con su pelada ahí, su muchachita alegre, y las esposas le hicieron ir y le dice, a ver, hombre, ¿qué va? Esa perla estaba contenta. Che, cómo así, a ver, esa perla estaba feliz, no es que tenía tres en uno. Che, cómo que tres en uno. Claro, tenía la ternura del abuelo, la autoridad del padre y la pasión del amante. Yo me atrevo a hablar con cierto entusiasmo del amante porque ya lo digo y para que Ingrid sepa y se lo ratifico públicamente, yo tengo esposa con amante incorporada y es demostrable, porque de lo contrario no se justifica un matrimonio de 48 años hoy en día como está la situación, con la facilidad de entrada que tenemos nosotros los hombres en el mundo de las mujeres. Y un mercado tan amplio. Y un mercado tan amplio. Y ahora con Mercedes vengo. Amplio y accesible. Entonces, te necesitas estar bien ecualizado para poder manejar esos dos tiempos. Mi esposa como esposa es dura, pero como amante es bacanísimo. Yo porque tengo que pelear con ella. Pero con ese Mercedes ahora tiene más cara el jurado que antes, ¿no? Bueno, últimamente... ¿Cómo alinea el Junior? En estos días salió una crónica que el presidente de los Estados Unidos había comido... Un corrientazo. Un corrientazo vietnamita que le costó 6 dólares. Y son buenísimos. Oye, ¿tú cómo sabes? Bueno, porque tengo referencia a un sobrino mío que me dijo, joda, tío. Se come bien y barato en Vietnam. Bueno, por allá son arroceros, bastante arroceros. No, creo que la agricultura y el terreno, la tierra en Vietnam es muy parecida aquí a la zona colombiana. No, pero a ver, es que la foto donde está Obama junto con... No recuerdo el personaje que está al frente de él. Anthony Bourdain. ¿Eh? Anthony Bourdain. Él es un chef que tiene un programa en CNN. Ese mismo. Correcto. No digo, pero la sentada de Obama ahí en la mesita esa. Informal. Se parecía a la de Fabio Bayán de la viejita de Ciénaga. No, denota que el tipo estaba degustando, o sea, que se sentía contento con la comida. Y la fría en la mano. Sí, tiene la botella en la mano. No sé si era de fría, pero tiene una botella en la mano. Sí, si era fría, pues. Pero ¿qué estaba comiendo? ¿Qué comía? Un corrientazo. Pero un corrientazo. Aquí el corrientazo. Te voy a dar un corrientazo de aquí. Arroz blanco, la pilita esa que te da, porque eso viene como... El molde de la tacita. El corrientazo de 110. La tacita. Sí, te ponen una ensalada... ¿Cómo se llama? Lechuga, tomate, cebollia. Lechuga, ni tomate. Pero el tomate lo parten así. De rapidez. El tomate se ve como amarillento. Sí, sí. El tomate no se ve. Si un tomate con anemia, porque esos tomates quedan con el corrientazo. Bueno, después te dan unos trocitos de carne que es el equivalente a un goulash húngaro. Sí, pero, pero, medido. Siempre vienen los mismos cuatro. Siempre vienen los mismos cuatro. Un goulash, los húngaros... Pero el goulash es de jarrete, ¿qué? Bueno, puede ser. Mira, los alemanes manejan un goulash con jarrete. Ellos dicen que la carne más nutritiva de la vaca es el jarrete. Y nosotros consideramos que es la carne de más baja categoría de la vaca. En Caracas hay una colonia de alemanes que se llama la colonia Tobar. Tobar, Tobar. Entonces, en esa colonia Tobar, venden el goulash de jarrete. Eso sí, eso es una aina del carajo, porque el jarrete realmente es duro. Imagínate que la vaca, pues, todo su esfuerzo para caminar y toda esa aina la hace ahí, en ese sector de la pata. Y la fuerza del jarrete es la que le da a la vaca, pues, el sostenimiento de su peso. Entonces, esa es una carne dura. Pero no sé qué hacen los alemanes. Bueno, debe ser que la hierven bastante, bastante rato. La pueden meter en una olla de presión, etcétera. Pero cuando te ponen el guiso de ese jarrete, es una vaina especial, te lo digo sinceramente. Y aquí tal vez, esa es la parte de la vaca más, una de las partes más baratas. Te oye, Marenco, tú que eres jarretero, pues... Yo te digo, como dijo Curto Iguala... No, pero al contrario, te estoy dando un piropo. No, no, que yo no sé... Estás comiendo la mejor carne. Para saber hoy de carne... No, no, que yo no sé... A mí me la ponen en el plato y yo me la como, pero no sé. No sabes cuál es el jarrete, cuál es la tetafula, cuál es la caramela, cuál es la fruta gorda, el capón. El pecho, la chocosuela. No, no, no. La panza, nada. La ubre. No, no, yo sí sé que es el mondongo, que es el hígado y eso. Llamó a un amigo que vive en... No, a él le gusta es el huevo del centurión, digo, del esturión, que es el... ¿Cómo se llama? Caviar. Caviar. Entonces, es el mismo que te gusta. ¿Qué? ¡No! Es que siempre me la devuelta. Muñecraso. No se quiere quedar... Bueno, pero el jarrete se supone que es barato. El jarrete es barato. No, es que siempre dicen así, tú estás comiendo jarrete. Oye, pero hay un corrientazo que es de 220 voltios, ¿no? Bueno, fíjate... ¡Ah, no, pero se mata! ¿Cuál es ese? De 220 voltios. ¡Ah, sí, 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 sí. No, 220 voltios con un huevo encima. Sí, que queda de una vez liquidado. Acá te ponen los trocitos de carne, el gulás, como le llaman los húngaros, esa corte de carne. Y la sopita, siempre te ponen la sopa. Te ponen una sopita. Con un huesito porosito. Deseando a ver que todo el que está escuchando haya almorzado. O tenga con qué. Cállate, que mi almuerzo está embolatado. En todo caso, señoras y señores, el jarrete, fíjate, ¿quién lo creía? Los alemanes, que se la saben todas, ellos investigan y tal. Ellos es la carne, el corte preferido de ellos. Oye, entonces le ponen un poco de repollo, ¿eh? Y entonces lo llaman el beef strobonoff. Ah, strobonoff, y también es conocido. Pero el corrientazo de la señora, ¿cómo se llama la señora de allí? Benji, que es la llave de nosotros. Que nos despacha un poquito más. Siempre le ponen la ñapa. De la viejita.com. Le llamamos la viejita.com. De ahí venden un almuerzo que vale seis barras. Pero últimamente, no sé, siento que están como fritando la carne con aceite de carro. No me crean. No me crean. Aceite de carro usado. Si hubiera nuevo es macarro. No me crean, Adi. Saludos a la viejita en sintonía. No me llaman, qué buena gente. No va a fiar más. Qué buena gente. La próxima vez que llegue, manda a probar la comida primero. Buena persona. Bueno, eso sí, buena persona sí es. Que después de perdonar el almuerzo con aceite de carro. Bueno, de esta manera, esos corrientazos tienen sus ventajas y tienen también... Ahora, un corrientazo de seis mil pesos es un buen corrientazo. Porque hay de dos mil. No, pero indudablemente que la comida... Aquí, claro, nosotros no tenemos el poder adquisitivo de los países. No, pero un corrientazo de dos mil barras tiene que ser con pellejo de... Ahora, lo que estoy diciendo es que... Una cosita así chiquitica, en una portacomida. No, pero es que el de Obama costó seis dólares, son dieciocho mil pesos. Tú con dieciocho mil pesos te metes una comida más... Pero seis dólares, eso es lo que vale en menos que una hora de trabajo de un obrero. Pero seis dólares en Vietnam con fría incluida. Sí, pero porque la sentada parecía de jugador que dominó. Sí, pero con seis dólares aquí... Y que no sabe que Obama lleva las frías en el avión. Pero con seis dólares aquí, con todo y la fría, Teo, te metes un doble corrientazo. Con dieciocho mil barras. Claro. Claro. Pides un roquenito ahí en Danny Rocky y te da una... Te queda para el taxi. O pones una... ¿Cómo le llaman a esas bolitas de pollo que venden ahora así crocantes? No, dale quince barras menos de seis dólares. ¿Cómo le llaman a eso? No, no, son nuggets. Tiene otro nombre. Croquetas. Muslitos. Usted tiene problemas con un burro muy pronto. Por eso le decía que esos corrientes de dos mil pesos vienen con arroz argentino. Arroz boludo. Voy a ver cómo está. Como cachete.